En las calles de Kabukicho, un barrio rojo y de ocio de Tokio, Yu sigue luchando por verse a sí misma como víctima de host clubs, sin escrúpulos. Venir aquí me da nostalgia. Estoy empezando a pensar que quiero volver a verlo. Esta mujer de 44 años era una cliente frecuente de los host clubs, lugares donde las mujeres pagan por pasar un rato con un galán profesional. Pero como muchas otras mujeres, fue engañada por un lotario moderno. Todos los días nos mandábamos mensajes. Tenía la llave de mi apartamento y me visitaba seguido. Solíamos hacer cosas juntos fuera del club. Incluso fuimos juntos a Disney. Los host clubs son legales y es posible encontrarlos en ciudades de todo Japón. Las mujeres gastan muchísimo dinero en vino, champaña y cocteles caros. Cuanto más gastan, más gana el hombre de compañía. Cada fin de mes, los clubes publican los nombres de quienes más ganan. Yu dice que gastó un total de 180.000 euros en beber y pasar tiempo con el mismo hombre de compañía. Tenía millones de yenes, pero me los gasté todos. Me dijo que fuera a ganar dinero al extranjero, entonces me fue a trabajar al extranjero. Yu ejerció trabajo sexual durante un tiempo y sigue pagando sus deudas. Los clubes insisten en que sus empleados no mantienen relaciones sexuales con sus clientes, pero es imposible saber qué pasa fuera de sus instalaciones. Se calcula que unas 6.000 personas trabajan como hombres de compañía en Cabuquicho, un pequeño barrio que cuenta con unos 300 clubes que atraen decenas de miles de mujeres. ¿Cómo decirlo? Porque venimos a los host clubs para ver hombres atractivos. Guapos, como yo. Sí, como él. Estamos con mujeres que no están contentas con su vida cotidiana o que quieren encontrar el amor. Aquí pueden tomar aire. Algunas de las mujeres acaban enamorándose de sus compañeros y acumulan enormes cuentas cada vez que visitan el club. Los hombres de compañía saben exactamente cómo cortejar a sus clientes. Con su pelo alborotado, sus facciones delicadas y su aspecto saben muy bien cómo hacer piropos. A cambio, los clientes les comparten sus contactos, lo que les permite a los anfitriones llevar la relación más allá del lugar de trabajo. En este club de Cabuquicho, el jefe de equipo da las últimas instrucciones a los hombres de compañía antes del comienzo de otra noche ajetreada. Aunque seamos guapos e interesantes, las mujeres no nos van a elegir si no confían en nosotros o dudan de nuestra personalidad. Muchos host clubs que existen desde los años 60 se han vuelto notorios por razones equivocadas. En los últimos meses, las autoridades locales han llevado a cabo inspecciones para determinar si se ha incitado a clientes menores de edad a comprar y beber alcohol. Algunas de las mujeres que han quedado endeudadas tras múltiples visitas a host clubs son menores de 18 años. Una de ellas, de apenas 15 años, gastó 35 mil euros en solo cuatro meses. Se va a limpiar el barrio. Aquí solo podrán trabajar hombres de compañía certificados. Hasta hace poco, habían demasiados locales que empleaban a hombres que eran buenos haciéndose los interesantes. Pero solo querían aprovecharse de las mujeres. Este hombre, una cara conocida de kabukicho desde hace muchos años, les ha ofrecido ayuda a las víctimas y a sus familias. Padres aterrados acuden a su oficina en busca de ayuda. Algunos han perdido el contacto con sus hijas y no saben qué hacer. Van al apartamento de sus hijas y se dan cuenta de que hace tiempo no viven allí. Encuentran tarjetas de presentación de los hombres de compañía, pero no a sus hijas. Ahí es cuando acuden a mí. La organización de GEN afirma que las mujeres tardan unos cinco años en darse cuenta de que son víctimas de la manipulación de los clubes. Aunque trata de advertirle a la gente de los peligros de visitar los clubes, afirma que el gobierno debe intervenir. Queremos que se prohíbe el acceso de mujeres menores de 25 años a los hot clubs y que no se puedan abrir cuentas. Solo se debería poder pagar como en un restaurante, de inmediato y en efectivo o con tarjeta de crédito. Aunque la policía insiste en que está endureciendo las medidas contra los casos graves de explotación, especialmente en los que las mujeres endeudadas se ven obligadas a prostituirse, el gobierno parece reacio a establecer regulaciones más estrictas. En noviembre pasado, el primer ministro Fumio Kishida condenó la estafa de los hot clubs. Los clubes que no cumplen la ley contra la prostitución, la ley de estabilidad laboral o la ley de control de los placeres nocturnos serán sancionados. Vamos a vigilar estos actos delictivos y en caso de que se produzca una infracción, entraremos para ponerlos en regla. Sin embargo, el gobierno de Kishida no ha tomado nuevas medidas contra los hot clubs fraudulentos. No obstante, otros funcionarios sí lo han hecho. Los hot clubs de Cabuquicho declararon que dejarían de concederles créditos a sus clientes a partir de abril, tras conversaciones informales con el alcalde local. Las asociaciones son escépticas. A su juicio, un simple acuerdo verbal no será suficiente para proteger a las mujeres japonesas de los excesos del lucrativo mercado de la seducción.